Bienvenidos a este capítulo donde os voy a contar cómo añadir registros al foco CRM sin necesidad de entrar en el sistema directamente añadiendo la información desde una página web. Para ello lo primero que tenemos que hacer es acceder a la Google Store donde buscaremos el complemento que nos permitirá extraer la información de las páginas web e introducirlo a nuestro foco CRM. Deberemos de seleccionar el complemento foco CRM Contact Info Extractor y añadirlo a nuestro navegador de Google Chrome. Lo añadimos y cuando este proceso esté totalmente acabado veremos en la esquina superior derecha que este complemento es añadido a nuestro navegador. Una vez añadido tendremos que actualizar la página para que el complemento se active. Podemos hacer la siguiente prueba accediendo a la página web de Zoho donde vamos a seleccionar la información de las oficinas que tienen en China. ¿Cómo lo podemos hacer? Seleccionaremos la información de contacto, haremos clic con el botón derecho y seleccionaremos el complemento de añadir a Zoho CRM. Una de ellas es añadir la información del registro a la tabla de leads y otra es añadirla a la tabla de contactos pero además este complemento nos ofrece la posibilidad de acceder a través de Google Maps a la localización del registro lo que nos permitirá visualizar la dirección y dónde está situado. En este caso vamos a añadir la información del registro a la tabla de leads y como comprobaremos en nuestro foco CRM accediendo al módulo de posibles clientes o leads veremos que el registro se ha añadido correctamente a nuestra base de datos lo que nos permitirá ser más eficiente en el uso del CRM y en el día a día. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!